Bien, ahora toca Río, ahora toca Blanca y la noticia es que Mauricio está en Murcia. La noticia es que Mauricio García de la Vega ha regresado a Murcia años después y tiene previsto encontrarse con Felipe Moreno durante los próximos días con el flamante nuevo dueño del Real Murcia. Será a cálculo dentro de tres o cuatro días cuando se produzca ese encuentro porque a esta hora Felipe Moreno se encuentra en Dubái con asuntos de fútbol, me dice. Me ha confirmado ese encuentro Felipe y me lo ha confirmado también un Mauricio García de la Vega que está con amigos descansando, dice, jugando a golf, sol y playas. Ese es el plan que tiene para los próximos días Mauricio García de la Vega. Ya saben que hay pendiente un segundo plazo de opción de comprar sobre el paquete accionarial de Mauricio García de la Vega, un paquete que está judicializado. Y también saben que en esa opción hay una valoración de cuatro millones de euros, dos millones de euros que ya fueron satisfechos por Felipe y hay de plazo hasta final de año para los otros dos millones de euros restantes. A ver qué pasa. Aunque hay una profunda amistad entre ambos, entre Felipe Moreno Romero y Mauricio García de la Vega, en principio serán asuntos personales los que van a tratar durante ese encuentro. Aunque, obviamente, quedando lo que queda de plazo, siendo la situación lo que es, parece lógico que pudieran abordar el asunto. Felipe Moreno, el presidente del Real Murcia, se encuentra en Dubái, como pueden ver a través de esta foto. Se encuentra allí por asuntos de fútbol, me dice, y claro, tiene al Real Murcia en mente. Me ha mandado estas fotos y su entorno me asegura que ha pedido a los auditores que se den prisa y que terminen de una vez, que terminen la faena, los auditores. Quiere Felipe que el 18 esté en las cuentas y en cuanto tenga las cuentas, el día 18...